Hola cocineras y cocineros, bienvenidos a la cocina de Marilyn. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hago yo esta receta ecuatoriana, seco de pollo. Los ingredientes que vas a necesitar son un trozo de pimiento rojo y otro verde. Una cebolla, preferiblemente roja, pero como yo no tengo la voy a utilizar blanca. Unos tomates, un puñado de perejil, cilantro, un poco de sal, orégano, comino molido, pimienta negra, un vasito de cerveza y otro de zumo de naranja, aceite de oliva y achiote. Yo voy a utilizar uno que tengo en pasta. También necesitarás unos dientes de ajo. Y por supuesto, nuestras piezas de pollo. Lo primero que tenemos que hacer es condimentar el pollo y para ello lo vamos a untar con pimienta, sal, comino y el achiote que yo tengo en pasta. Procura que esté todo bien cubierto y esta misma operación lo haremos con todas las piezas del pollo. Una vez que tengamos todo el pollo condimentado, lo vamos a reservar y mientras vamos a ir preparando la salsa. Tendremos que licuar en una licuadora de vaso o la que tengas, todas las verduras. También echaremos un puñado de cilantro y dejaremos un poco aparte para picarlo. Y para poder licuar bien todo esto, añadiremos los líquidos, el zumo de naranja y la cerveza. También añadiremos un poco de orégano y empezaremos a licuar. Clicuálo todo muy bien hasta que quede una salsa homogénea y resérvalo. Ahora pondremos una cacerola con aceite a calentar y vamos a ir friendo todas las piezas de pollo. Vamos dando la vuelta conforme se va haciendo cada lado y así hasta que tengamos todas las piezas hechas. Una vez que está todo hecho, lo vamos a sacar de la sartén y lo ponemos en una olla. Ahora añadiremos al pollo la salsa que hemos hecho, licuando las verduras y dejaremos cocer a fuego medio durante una hora. Mientras se cocina el pollo vamos a hacer para acompañar un arroz amarillo. En un cazo yo voy a poner un poquito de achiote en pasta, también puedes utilizarlo en aceite. Si utilizas este tipo de achiote, verás que mientras se va calentando, se va disolviendo. Y si ves que le cuesta mucho, puedes añadir un poquito de aceite. Una vez bien caliente añadiremos la medida de un vaso de arroz, arroz largo. Y removeremos muy bien hasta que todo el arroz coja el color amarillento. No olvides también ponerle un poco de sal, siempre al gusto de cada uno. Una vez que está todo bien mezclado, añadiremos una medida y media de agua por vaso de arroz. Como yo he hecho uno, pues pondré simplemente un vaso y medio de agua. Ahora dejaremos cocer el arroz hasta que esté completamente seco a un fuego medio bajo. Y una vez que está listo, retiramos del fuego y lo dejamos reservado para servir. Por otro lado, va pasando el tiempo de la cocción del pollo y su salsa. Revisa que la salsa esté lo espesa que tú quieres. Y si todavía le falta un poco, puedes retirar las piezas de pollo y dejar cocer por un rato más solamente la salsa. Y una vez que la salsa haya espesado lo que tú quieras, vuelve el pollo a la salsa y déjalo cocer unos minutos más. Por último, coge el cilantro que guardaste para el final y pícalo muy fino. Este cilantro lo vamos a utilizar para espolvorear por encima una vez que tengamos servido en el plato. Una vez que la salsa haya espesado lo suficiente, volvemos las piezas de pollo a la olla, dejamos cocer unos minutos más y ya estará listo para servir. En este momento puedes rectificar de sal, si ves que lo necesita. Y una vez todo listo, pondremos unas cucharadas de arroz amarillo en el plato y un par de piezas de pollo encima del arroz. Pon también un poco de salsa por encima y espolvorea con el cilantro picado. Y listo, ya tendremos una receta tradicional ecuatoriana súper deliciosa. Aunque estoy segura de que seguro que hay gente que me criticará que no está bien hecha, pero esta es la forma que yo he aprendido a hacerla. Así que si te ha gustado mi forma de hacerla, déjame tu like y tu comentario aquí abajo dejando tu opinión. Y si no está bien hecha, pues simplemente dilo también en los comentarios. No olvides darte un paseo por todas las recetas que tengo en el canal y si te gustan, no olvides suscribirte. De momento me despido, hasta la próxima receta. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!